Damas y caballeros, esta pelea será pactada en las 135 libras en la modalidad de kickboxing con tres rounds de tres minutos. A continuación, en la esquina roja, Luis Galindo de 24-5. Todos trajeron gente por ahora, todo trajo su banda, todo trajo su banda. En la esquina azul nos acompaña David Vázquez de Combat. Molo, y estos ya no tienen cara de niños, Molo. Al parecer vamos a ver una pelea. Estos me van a querer pegar a mí, me parece. Que me ven un poco con barba, ya me van a decir a este viejo lo fajo. Vamos a ver, sí, no traen careta, eso como dijimos, quizás los gimnasios pactan no traer careta. Y sí es incómodo con careta, no, sí es por precaución, pero bueno, cuando ya están por ahí están un poco más grandes y más experiencia, te permiten no tener careta. Y aquí vamos a ver un combate de kickboxing. Arrancó el primer round, esta cuarta pelea que tenemos esta noche. Sí, para protección de los niños, el usar careta es bueno porque se van dando cuenta de la intensidad, de los golpes, pero en este caso ya no usamos careta. Ya salen con otra intensidad. Muy buen cruce, Molo que tenemos aquí frente a la mesa por parte de ambos. Ahí tenemos a Luis Galindo recargándose un poco en la reja. Buen low kick. Por su parte David Vázquez. Lo tenemos presionando. La esquina le pide finta, conecta con manos, cierra con una low kick. Sí, le dicen no te avientes tanto. Lo que tiene eso es el amatorismo que quizás es eso, uno va de las ganas. No tiene todavía ese timing de distancia y quiere tirar todo con todo poder. Pero aquí vemos. Muy buen switch y buscando el hígado por parte de Luis Galindo. Buen giro de puño que mete. Luis Galindo me parece que no está permitido en el amateurismo, puede ser, si no me equivoco. Me parece que sí, en el profesionalismo, recordemos el kickboxing, sí es boxeo con giro de puño. Pero acá estamos en un evento amateur, así que creo que llamó la atención eso del árbitro. Luis Galindo ahí con el short azul lo tenemos buscando el hígado. Inteligente ya que por su parte David Vázquez es más alto. Entonces para Luis es fácil encontrar el cuerpo. Buen volado, buen volado de Luis. Como dijiste, busca el cuerpo, busca los volados. Voló algo. Muy buenos giros ahí por parte de David Vázquez. Estéticos, ¿no? Terminando este primer asalto con esos giros, sí, muy estéticos, como dijiste. Y igualmente si entra, además estético de ser poderoso. ¿Cómo viste este primer asalto? Bastante medido, pero ¿cómo lo viste vos? Pues ahí vi a Luis Galindo conectando muy bien al cuerpo y de repente cambiando la cabeza. Pero creo que se impuso David un poco por su fuerza. David lo vimos ahí lanzando con más poder y creo que eso se impuso bien en este primer asalto. Presionó un poquito más, ¿no? Creo, David. Sí, presionó más y creo que sus golpes movían mucho a Luis Galindo. Hizo que eso sintiera la pegada de David. Así que vamos a ver qué cambian o qué modifican o qué mantienen en este segundo asalto, Molo. Le están dando indicaciones. La gente del combat que le dicen que vaya al cuerpo, lo que vemos acá, acá de chusmas. Estamos acá en la esquina, vemos que piden al cuerpo y que cierre con low kick. Vamos a ver si es la herramienta, si la utiliza David. Y vamos a ver qué le dijeron a Luis Galindo para continuar con este segundo asalto que se viene. Vamos a ver si por ahí David nos sigue ahí regalando esos giros y esas patadas. Se lo vio muy cómodo girando así. Yo creo que si giro así me queda la cadera ahí en un costado. Girando muy cómodo, debe ser una herramienta que utiliza. Se le ve la determinación ahí por parte. El kick frontal a la cabeza, sí. Se lo ve diferente, como decís. Determinación en la mirada, yendo a buscar. Eso influye, ¿cómo ves vos, Pablo? ¿Qué sentís? ¡Oh! Perdóname, Pablo. Qué buen volado por parte de Luis Galindo. A mi pregunta, terrible volado metió. Creo que cambió un poco el juego, incluso la cara de ahí de David Vázquez. Hablábamos de la cara justo, de la intensidad de la cara que tenía para ir a buscar el combate. Y se la cambió de un volado, Luis. Sí, como lo dijiste, David Vázquez por querer acabar la pelea o pegar golpes fuertes. Cierra la distancia y es cuando Luis Galindo aprovecha. Buen giro por parte de David Vázquez. Es que es la distancia, eso es lo que tiene la corta. Cuando uno tiene un poquito más de distancia, es más alto. Generalmente tiene que saber dominar esa distancia para poder capitalizarla, ¿no? Para hacer que el otro venga hacia vos y no vos ir hacia él. Pero de las ganas, quizás uno de ganar va y se mete en la zona de confort del otro, como estamos viendo. ¿Qué tiene poder también, Luis? Sí, a pesar de que el resultado sea para uno de los dos lados, nos están regalando una pelea muy técnica, moló y muy entretenida. Ya tenemos ahí a Luis Galindo girando también. Vamos a ver si David Vázquez sigue ahí. Uy, muy buena patada de tijera por parte de Luis Galindo. Lo vemos de repente un poco apagado, pero las explosiones que está lanzando Luis Galindo, creo que le están ayudando a llevarse este segundo asalto. Espero no equivocarme. Ese volado también al parecer hizo mucho daño. Hizo daño, se notó, se sintió, termina este segundo asalto. Y sí, como dijiste vos, quizás yo vi, a mí parecer un poquito más, conectó un poquito mejor Luis este segundo asalto. Y lo vi un poquito más quedado y más cansado. No sé si fue por ese golpe, porque ese golpe, recordemos que esta pelea no tiene careta. Y no es lo mismo que te peen con careta, con cabezal, como lo dicen en mi tierra. No sé si acá también, que sin cabezal. Así que también eso te puede influir. Y vamos a ver si influye en este tercer y último asalto que se va a venir ahora. Vamos a ver, Pablo, estamos disfrutando de una terrible velada en esta cuarta pelea. Sí, Molo, si no me equivoco, al parecer vamos uno a uno en las tarjetas de los jueces, podríamos decirlo. En nuestras tarjetas extraoficiales. Sí, las tarjetas oficiales de Molo y El Gallo. Tenemos uno a uno. Coincido, vamos a ver este tercer asalto. ¿Quién sale con más ganas, con más técnica y con más corazón a llevarse esta victoria? Sí, por su parte Luis Galindo ya se dio cuenta que ahí con esos volados encontró el punto en la cabeza de David Vázquez. Vamos a ver qué cambios hizo David. Se escuchó, se escuchó. Ahí se escuchó la concha. Estamos cerca ahí de los peleadores y hasta acá llegó el sonido. Le piden las manos arriba a David Vázquez para que no se vuelva a comer ese volado que recibió y sintió seguramente porque lo notamos diferente ahora. Por lo menos yo lo vi un poquito más apagado hasta que dije eso. Otro volado. Aparecer la esquina, les pidió que soltara esos volados en este tercer round ya que está encontrando muy bien la cabeza de David Vázquez. Fíjate que me gusta mucho ese switch y patada al hígado que está lanzando Luis Galindo. David Vázquez ahí lo tenemos también. Nada tímido, soltando ahí muy buenas manos. Ya no nos lanzó tantas patadas de giro en este tercer asalto. Y ya esas patadas de giro quizás te sacan un poco más de oxígeno en el primer y segundo. ¿Prefirió ir por la low kick? Sí. Fuerte low kick, fuerte. Una expresión corporal o un detalle que estamos viendo es que David ya juega con su protector bucal. Muchas veces eso es señal de que el cansancio ya está presente. Cuando lo tienen afuera, ¿no? Sí, porque te incomoda ya, ¿no? Ya es algo que estorba para tu respiración. Entonces empiezas a jugar con él ahí. Sí, sigue trabajando al cuerpo. Por eso tal vez, sí Luis, trabaja más al cuerpo porque lo ve cansado. Pero no se queda atrás. David conectando low kick, yendo a buscar el combate. Estamos viendo la guerra. Sí, David encontró la llave en esas low kicks. Vamos a ver si sigue. Diez últimos segundos. Loper y rápido hace caso a la esquina como un videojuego. Y lo levantó, pero sigue y cierra el round. Muy buena. Muy buen round por parte de ambos peleadores. El público, el ganador ante todo. Muy buena pelea, muy técnica. Cerraron el round con todo. De vuelta, vimos. Tenemos ahí. Un gran roll. Al hombre de la jaula. Tenemos todo, tenemos todo. Un gran combate. Un gran cuarto combate. Porque el primero, el segundo, el tercero, y ahora el cuarto fue de ida y vuelta. Vamos. Saludando aquí al tocayo, Pablo, la voz oficial. Que ayer tuvo el placer de anunciar al nuevo campeón. Es una gran pelea, mi querido tocayo. Saludando a toda la gente que nos está siguiendo en esa transmisión en vivo. Y estas son las futuras estrellas de Entram Gym. Tú eres un consolidado, tocayo, y enhorabuena. Felicidades para ti, tu familia, todo San Luis Río Colorado y toda la familia de Entram Gym. Sí, tocayo, vamos a hacer una fiesta grande en San Luis. Pero por mientras vamos a darle la voz aquí. Ah, no, seguimos con la fiesta en San Luis. Seguimos con la fiesta. Sí, vamos a hacer de fiesta. Vamos a llevar ese cinturón para toda la gente sanlucina que vino a apoyarnos. Muy contento, la verdad. Con todo el resultado en general del equipo. Ayer fue una buena noche para el Entram Gym. Fue una buena noche. Estuvo todo Tijuana alentando. Estuvimos todos ahí, todos prendidos al evento de UWC 33. Y hoy lo tenemos aquí con nosotros comentando las peleas. Sí, llegamos aquí hasta la cuarta pelea. Estamos esperando la decisión oficial de los jueces. Una pelea muy entretenida, Molo. En tu tarjeta, aquí tienes como ganador. Me agarraste, ganaste de mano. Te gané la tirada. Te iba a decir, pero acaba de llegar la tarjeta oficial. Así que le vamos a dar paso a nuestra compañera, Jasmine Jauregui, para que dé la noticia. Damas y caballeros, el ganador por la vía de la decisión, David Vázquez. David Vázquez se lleva la decisión, Molo. Creo que para cualquiera de los dos hubiera sido una decisión correcta. Nos regalaron una muy bonita contienda. Fue muy buena pelea para los dos de los dos lados. Así que, como dijiste vos, para cualquiera de los dos hubiese estado bien. Quizás los jueces vieron un poquito más de agresividad y de ir a buscar la pelea por parte del que se acaba de llevar la victoria. Así que vamos a ir ahora a la quinta pelea de esta noche.